Ayer en la tarde el secretario de salud Jorge Alcocer Varela compareció ahora en la cámara de diputados la semana antepasada lo hizo en la cámara de senadores en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno ahí el secretario de salud reconoció que si hay desabasto de medicamentos oncológicos para ser exactos el secretario de salud habla ayer y reconoce del desabasto de seis medicamentos oncológicos de un total de 31 usados para los tratamientos de ese padecimiento dijo que 25 de los 31 medicamentos constatado por directores de algunas instituciones y con la capacidad de científicos y médicos especializados en oncología y oncología pediátrica son los que hacen falta en el catálogo de abasto de la secretaría de salud mencionó que entre los medicamentos que están escasos o que no hay son la bleomicina la epirubicina en sus dos soluciones y el metrotexato intravenoso entre otros señaló además que los medicamentos que si están disponibles que si hay en existencia están llegando de manera oportuna y suficiente a los estados y a los lugares donde se requieren eso fue lo que ayer pues argumentó el secretario de salud ante uno de los cuestionamientos que siguen ahí cada vez que hay oportunidad de verlos comparecer a él al secretario de salud al doctor López-Gatell al director del IMSS al director del ISTE la pregunta es la misma cuando va a solucionarse el problema del desabasto que ahí está la respuesta es la misma que están haciendo todo lo posible porque se resuelva el tema del desabasto en virtud de una reorganización y de una cruzada en contra de la corrupción en la venta de medicamentos oncológicos y de otros insumos médicos en el país ayer también el secretario de salud en su comparecencia ofreció datos sobre el manejo de la pandemia y reconoció que si ha habido un daño que si ha habido un daño de la enfermedad a la población pero dijo que este daño que las afectaciones pudieron ser peor sobre todo dijo porque se atendió y se entró a la atención de la pandemia con un sistema de salud completamente deteriorado dijo el doctor Alcocer como ustedes saben le dijo a los diputados se recibió el gobierno con hospitales abandonados a medio construir con un déficit de más de 200 mil profesionales de la medicina en el país en un completo desorden y con esas dificultades y con esos retos dijo se atendió la pandemia y se está saliendo adelante eso fue lo que argumentó el doctor Jorge Alcocer sin embargo pues enfrente tenía el doctor Alcocer a una muy enardecida oposición que no desaprovechó la oportunidad para cuestionarlo para reclamarle incluso así que ayer sin sana distancia sin guardar ningún protocolo de seguridad sanitaria a pesar de que cunden los contagios tanto en el senado de la república como en la cámara de diputados legisladores panistas y perredistas se remolinaron en la tribuna para desplegar sus pancartas de protesta desplegaron también pues e instalaron frente a la tribuna donde hablaba el secretario de salud una pues un montaje de cruces con refiriéndose por supuesto y en alusión a las personas que han perdido la vida la vida en el país debido al COVID-19 rodearon a los funcionarios del sector salud al doctor Jorge Alcocer a Juan Antonio Ferrer director del Insabi a Sobé Robledo Antonio Ramírez Pineda director del ISTE Robledo director del IMSS colocaron esta manta negra que le digo a la ineptitud también mata en fin fue un ambiente de ayer complejo y vamos a escuchar justamente parte de estos reclamos concretamente la diputada Marta Romo le hace este fuerte reclamo al secretario de salud y al final le regala una urna mortuoria como señal dice para que se recuerde de que de cómo está la mortalidad por COVID-19 en el país compañeras y compañeros diputados si fueran tan amables de ocupar sus lugares para poder dar inicio a la comparecencia compañeras y compañeros diputados habrá ocasión cuando esta comparecencia concluyan de establecer diálogos personales con los funcionarios del sector salud distinguidos ciudadanos funcionarios del sector salud hago de su conocimiento que comparecen ante esta soberanía bajo protesta de decir verdad en consecuencia procederé a tomarles la protesta correspondiente bueno pues es parte de lo que sucedió del ambiente que hubo ayer en la cámara de diputados dejamos lo que sucedió en un momento más regresaremos por supuesto a revisar otra aprobación importante ayer no solamente se discutió la cámara de diputados la comparecencia del secretario de salud Jorge Alcocer y todo este espectáculo que hubo pues le regalaron una piñata en forma de COVID para que se la más bien se la entregaron para que se la regalara al doctor López-Gatell ahí estaba el doctor López-Gatell él no estaba llamado a comparecer pero allí estaba estaba sentado por ahí en una silla lo captaron las lentes de los compañeros fotógrafos comiendo cacahuates y sacándose selfies con las diputadas en fin pues parte de lo que es esta esta romería en la que se convierte la cámara de diputados y la cámara de senadores este ambiente que hay de crispación propio de la vida legislativa en el país sin que de fondo haya pues al final de cuentas información que nos pueda dar una idea más clara de si habrá un tratamiento distinto ya escuchamos a el ejecutivo al titular ejecutivo diciendo no, no hay cambio de ruta no hay, van las cosas muy bien y el secretario de salud pues prácticamente reiterando lo que han venido informando a lo largo del año en materia de pandemia de COVID-19 bien, ahí están las posturas el ejecutivo del ejecutivo ¡Gracias!